Así comienza el traslado de la ayuda. A unos 30 kilómetros de la ciudad de Boaco, se encuentra la comunidad del Capitán Número 2. La brigada de atención organizada por la comuna carga lo necesario hasta este lugar remoto. Aproximadamente a 700 metros del nivel de mar, la comuna lleva esta ayuda a las familias afectadas. Es una comunidad bien tropical, bien puro invierno, mucha lluvia, pues lógicamente hay mucha agua en las casas, en los cerros y se están saturando. Y las familias, gracias a Dios, a los que han venido escuchando en la radio, en los ejercicios multiamenazas, pues ellos se autoevacuaron inmediatamente. Gracias a Dios no tenemos ninguna pérdida, ninguna desgracia. Colchonetas, frazadas, paquetes alimenticio, es parte de lo entregado. Esa idea de inmediato a la cual se le está resolviendo. Y esta asistencia pues da pauta, para que las familias queden en un mejor momento digno de esta situación que están enfrentando. No sabe cuánto les agradezco a ustedes, al equipo que anda acompañando a la señora alcaldesa, y por ayudármela a mi gente, a las personas que más, igual yo pues que necesitamos. Y muchísimas gracias. Dios no sabe cuánto les agradezco, porque recorrer tanta distancia para venir hasta aquí es bien difícil. La atención a este caso se logra gracias a la coordinación de esta zona rural y la alcaldía municipal, tras el paso de la tormenta tropical Boni. Este buaco, Alexander Acevedo, TV Noticias.